Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo a petición de un suscriptor os vengo a traer como descargar un pack de 100 motos realistas a vuestro GTA V de una manera sencilla y rápida y bueno antes de empezar con el tutorial, si es la primera vez que pasas con mi canal, suscríbete marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y si te ha gustado el vídeo, si te ha sido de gran ayuda, no olvides dejar tu comentario, like y compartirlo con tus amigos dicho todo esto, comencemos con el vídeo vale, lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, ahí os he preparado un artículo en mi página web donde vais a encontrar todos los enlaces de las páginas que vamos a utilizar lo primero de todo es tener instalado el OpenIV en vuestro ordenador, es un programa totalmente gratuito y se instala muy rápidamente si alguno de vosotros tiene duda de cómo instalarlo, os voy a dejar aquí arriba una tarjeta de un tutorial que ya subí de cómo instalarlo y así que partimos de que ya todos lo tenéis instalado en vuestro ordenador vale, aquí el scripthub, esto sí que lo vamos a necesitar, si es la primera vez que os instalaráis un mod en vuestro GTA vais a descargaros esta herramienta de aquí porque sin esta herramienta no nos va a reconocer el GTA los mods así que vamos a guardarlo, descargamos, lo guardamos vamos a esperar un poco, una vez que termine vamos a la carpeta, lo abrimos y vamos a la carpeta BIN y dentro de la carpeta BIN vamos a coger lo que viene a ser el último y el segundo archivo eso podemos hacerlo con control, manteniendo el control presionado seleccionamos los dos que queremos y lo arrastramos a la carpeta de nuestro GTA V vamos a ver, yo voy a buscar la ruta de mi GTA V y ahora volvemos vale, yo simplemente tendría que hacer ahora mismo arrastrarlo a la carpeta de mi GTA me va a decir que si quiero reemplazarlo yo voy a decir que no porque como ya tengo bastantes mods instalados no quiero que se me crashe ahora el juego y que cambien las versiones o lo que sea entonces vosotros simplemente lo arrastraríais si no lo tenéis previamente instalado si lo teníais previamente instalado no hace falta que hagáis nada, yo voy a quitarlo y ya está eso por un lado ya tendríamos el script hub instalado, quitamos esto es importante que también os descarguéis el trainer de Menjo para poder spawnear luego las motos mucho más cómodo, si no tendréis que estar aprendiendo los nombres con otro trainer por ejemplo como el trainer V creo que se llama pero bueno, os recomiendo el Menjo que es el más cómodo para poder spawnear los coches las motos, perdonad le dais aquí a donde pone download, vais aquí a la última versión, le dais aquí a donde pone Menjo.zip le dais a guardar, esperáis a que termine de descargarse, doble clic para abrirlo y una vez que lo tengáis abierto vais a copiar todos los archivos que hay dentro y también lo mismo, lo vais a arrastrar a la carpeta de vuestro juego yo no lo voy a arrastrar porque ya tengo modificaciones en el mío propio y no quiero que se sobreescriba y me borre los datos pero bueno, vosotros lo arrastréis a la carpeta de vuestro juego y ya estaría, vale, eso también ya está hecho vale, quitamos esto y ahora solo nos quedaría descargarnos el pack de motos para ello le damos aquí a donde pone descargar, le damos a descargar, se nos comienza la descarga, le damos a guardar doble clic cuando se haya completado lo tendremos por aquí, a ver, no, es este de allí, sí nos va a dejar, se va a descargar muy rápido porque es un archivo .txt en el cual vamos a encontrar la ruta de la descarga que está subido a Mega le damos a pegar, Enter para buscarlo y pesa un giga 72 si no me equivoco, un giga 72, le damos a descargar y ahora simplemente a esperar a que termine de descargarse yo para ahorrar tiempo pues ya lo tengo descargado así que quitamos eso y cuando vosotros lo tengáis descargado os va a dejar un archivo como este de aquí dentro de este archivo os va a dejar un archivo, o sea una carpeta que se llama ZB1 y ahora es clic, aquí dentro está el DLC que vamos a utilizar para poder, básicamente las motos están dentro de este archivo vale, entonces lo que vamos a hacer con este archivo es, vamos a ir a la carpeta mod si no tenéis la carpeta mod instalado en vuestro GTA vamos a ir al OpenIV, la primera aplicación que hemos instalado antes vamos a abrirlo, vamos a ir a Windows, os va a pedir la ruta si lo abrís por primera vez os va a pedir la ruta de vuestro GTA V eso de todos modos en el tutorial os lo enseño os va a pedir la ruta de vuestro GTA V, le dais y os lo va a encontrar y listo aquí vamos a ir a donde pone ASCII Manager, vamos a instalar estos dos primeros le dais a instalar, instalar, a mi yo ya lo tengo instalado, me instale, le dais a instalar vosotros y listo una vez que tengáis eso instalado vais a ir a la ruta ya os va a crear la carpeta mod, dentro de la carpeta mod vamos a ir a donde pone update y dentro de la carpeta update vais a hacer copia de seguridad pero eso lo vais a hacer fuera, mejor, más cómodo vais a la carpeta de vuestro GTA, vais a la update en mod, update, hacéis copia de seguridad de esta carpeta como he hecho yo aquí, por si falla cualquier cosa y que no se os dañe el juego y ya está, y una vez hecho eso quitamos esto, bueno podemos minimizar esto y vamos a ir aquí donde pone la carpeta x64 que es aquí donde están los dlfpacks y aquí donde vamos a poner el archivo que hemos descargado pero eso también lo vamos a hacer primero desde aquí, mirad vamos a ir, recordad la ruta es GTA mod update x64 dlfpacks bajamos al final del todo, vamos a crear una carpeta nueva que se llama zeta bike doble clic, una vez que lo hayamos creado y arrastramos el archivo este que hemos descargado lo arrastraríamos aquí dentro ahí ya se comenzaría a descomprimirse, yo voy a cancelarlo porque no me interesa porque ya lo tengo aquí y ya estaría, una vez que ya hayáis hecho ese paso importante que el nombre sea este de aquí quedarnos con el nombre, de hecho vamos a copiar el nombre lo vamos a necesitar ahora, copiamos el nombre de la carpeta la carpeta que hemos creado con ese nombre vamos a otra vez al openiv y aquí vamos a volver hacia atrás hasta la carpeta mod volvemos al update, aquí en update.rpf doble clic, nos iremos a common, data y dentro de data vamos a ir aquí donde pone dlc list vamos a arrastrar este archivo al escritorio yo ya lo tenía arrastrado doble clic al archivo lo vamos a, bueno, mejor vamos a editarlo con cualquier editor de texto nos vale bajamos al final del todo, del todo y vamos a buscar la última línea que haya lo vamos a copiar y lo vamos a pegar y una vez que lo peguemos, aquí donde pone el nombre es donde tendremos que nosotros pegar el nombre de nuestro de nuestro pack nuestro dlc pack que sería Zbike estos son otros dlc que yo tengo que vosotros posiblemente no tengáis tantos en vuestro gta yo como tengo varios mods de coches salen bastantes packs con que os copiéis el último le cambiáis el nombre solo esto de aquí le cambiáis el nombre le ponéis Zbike el mismo nombre que hemos utilizado para la carpeta de antes listo le daríamos a guardar vale, ahora lo que tendremos que hacer abrimos el openiv de nuevo vamos a marcar esta opción que pone edit mode le damos a yes esto es para que nos permite modificar este archivo porque lo que vamos a hacer ahora mismo es arrastrarlo y ya estaría arrastrado ya se ha sustituido podemos abrirlo para comprobar que efectivamente la última línea que hemos puesto se ha puesto vale, ya estaría le quitamos eso cerramos el openiv ya podemos iniciar nuestro gta 5 importante no saltaros el paso en el que os enseñaba como instalar el main show si no os instaláis el trainer para expandir los coches no vais a poder sacar las motos así que bueno voy a parar la grabación de Camtasia y ahora inicio el juego con el programa con el que grabo los videojuegos y os explico un poco como tenéis que expandir cada una de las motos vale, como me suele pasar el audio del juego supera la del micrófono una vez que empecé a grabar y no se oye nada así que ahora en edición pues me he dado cuenta vale, básicamente lo que tenéis que hacer es presionar F8 dos veces para que os abra lo que viene a ser el menú del main show para poder espanear los coches pulsáis F8 os va a salir primero un sonido y luego deis a pulsar ahora os sale el menú y ya en el menú para poder ir moviéndose por el menú tenéis que pulsar las teclas numéricas de la mano derecha de vuestro teclado que son unas que van como así indicadas con unas flechas son como las flechas normales para conducir antiguamente pero las que pone número 8 número 4 número 2 y número 6 con eso vamos a ir pudiendo movernos de arriba hacia abajo con el 8 arriba el 2 abajo y el 5 para seleccionar y ya simplemente tenemos que ir metiéndonos dentro de los menús hasta encontrar la zona de los coches que están en Vehicle Option Vehicle Spawn y ahí seleccionamos la opción de Motocycle que son las motos y ahí ya tendríamos lo que vienen a ser las motos y ya simplemente vais spawneando cada uno poco a poco lo que queráis jugar la moto con la que queráis jugar si también os gustaría aprender si es la primera que pasáis por mi canal también os gustaría aprender a tener un pack de 1300 coches realistas en vuestro GTA en las etiquetas también os lo voy a dejar y con circulación real como estáis viendo que yo por las calles tengo los coches realistas también circulando y bueno dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo si es la primera vez que pasáis por mi canal suscribiros marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y nada nos vemos en el próximo videotutorial hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.